Lo siguiente, la siguiente historia es como de película de terror, ¿eh? Habitantes de Chimalhuacán en el Estado de México viven bajo el temor luego de que en los últimos días al menos ocho personas fueran agredidas por una mujer armada con un cuchillo que ha intentado cortarles la yugular. Ocho ataques en nueve días por parte de una mujer armada mantienen alerta y temerosos a los vecinos de los barrios labradores, evanistas, ojalateros y pescadores en Chimalhuacán en donde se han registrado las agresiones en contra de hombres y mujeres. Que nos manden más protección y que sí, pues sí tomen cartas en la casa. Porque yo soy ama de casa, yo tengo que dejar a mis hijos a la tienda, los de la secundaria y recogerlos a la una y llevar al niño o el de la primaria y recogerlo en la tarde y no hay quien me acompañe, o sea, yo tengo que andar. O sea, que haya vigilancia, yo me imagino en el transcurso, no solo para mí, sino para todas las mamás que vamos a dejar a nuestros niños a la escuela, porque a veces caminamos y todo y no, ni una patrulla encontramos el estamín. El modus operandi de la agresora es llegar por la espalda y sin mediar palabra tratar de cortarle la yugular y ya dos personas han perdido la vida, entre ellas una menor de 16 años de edad que regresaba de la escuela, por lo que ahora exigen que se haga justicia. De hecho, estamos diciendo que se cuiden, de hecho está siendo alertando a toda la comunidad porque lo que queremos es que intervengan ellos, sea una revela para ver si la pueden agarrar porque ya todos los vecinos ya están espantados. Incluso los vecinos están tratando de organizarse para protegerse ellos mismos, pues hay miedo en las calles. Pues yo creo que entre los vecinos cuidarnos y hacerlo de las alarmas vecinales para cuidarnos entre todos, porque no había, pero precisamente eso es lo que estamos pidiendo. No he visto algo parecido, pero esperemos que sí. Hasta el momento la agresora no ha sido detenida, por lo que las autoridades municipales reforzaron la seguridad en el municipio, principalmente en la parte baja en donde se han reportado las agresiones, informó María de Los Ángeles Velasco.